Te voy a enseñar cómo puedes descargar fotos, vídeos o lo que es lo mismo en Instagram, Reels, historias y bueno, prácticamente todo lo que tenga un contenido multimedia en Instagram sin aplicaciones y de forma totalmente gratuita. Bueno, te voy a dar todas las alternativas que existen, aquí abajo vas a encontrar para deslizarte a la sección que más te interese y ojo porque hay alternativas y te voy a decir cuál es más rápida y cuáles son las mejores formas. Y no, no vale eso de grabar la pantalla porque eso no sirve para prácticamente nada ni mandar el enlace, que eso me parece de cutres, una cosa que no soporto. ¿Cómo podéis descargar fotos en Instagram? Esto es algo muy sencillo, lo vamos a hacer de diferentes maneras. La primera de ellas es simplemente haciendo una captura de pantalla. Ya sé que esto suena bastante simple, pero hay gente que a lo mejor no se da cuenta. Sirve en todos los sistemas operativos, haces una captura, recortas la imagen arriba y abajo y ya la tendrías. No tendrías la mejor resolución, pero aún así es una alternativa rápida. La segunda opción yo creo que es mejor, que es irnos a una de estas webs. Yo te voy a presentar dos alternativas. La primera de ellas se llama Safe Insta, es una de las más famosas. Tendréis los enlaces en la descripción. Y una vez entramos, ya podéis ver ahí que se divide por secciones. Clicamos en foto, pegamos el enlace que copiaremos anteriormente aquí en los tres puntitos de la foto de Instagram. Le damos a copiar enlace y lo pegamos en esta web. Es tan sencillo como eso porque ahora le daremos a descargar. Y ahí ya se aparecerá la foto, mantenemos pulsado y ya podríamos guardar la foto en la galería de una manera muy sencilla, la verdad. Hay otra web que es esta que estáis viendo por aquí, que también es súper fácil. Se llama fastdl.app y también es el mismo proceso. Pegamos el enlace de la foto y ya le damos a descargar foto. La diferencia es que aquí nos saltará un pequeño pop-up. Tendremos que darle a descargar. Esto si lo hacemos en Safari es muy sencillo porque ¿dónde va a descargarse la foto? Pues en la aplicación de archivos. Esta aplicación la tienen todos los iPhone y si tienes un Android, pues en la aplicación de archivos de Android que lo encontrarás en descargas. Si te vas a recientes aquí en la aplicación de archivos, ya te encontrarás con la foto donde simplemente se ha descargado en formato PNG, que es un formato de alta calidad y vas a descargar ahí la foto pulsando sobre el botón de compartir en guardar en mi iPhone. Ya la tendrás ahí en la galería para poder disfrutar de ella. Os digo que prácticamente no hay diferencias entre aplicaciones y entre la captura de pantalla. Así que bueno, pues más o menos es lo mismo. Nos vamos a los vídeos, a las historias y a los Reels, que prácticamente son lo mismo. La primera alternativa es un poquito la que menor calidad nos va a dar, pero también la más rápida. Y es que lo único que tendremos que hacer es cuando encontremos el Reels que nos gusta, que queremos guardar, vamos a darle al botón aquí de compartir. Es este que estáis viendo por aquí. Y vamos a darle a añadir Reel a tu historia. Ahora lo único que tenemos que hacer es ampliarlo al máximo y pulsar sobre los tres puntitos y darle a guardar. Esto es algo que os parecerá raro ahora, pero una vez se guarde en vuestro dispositivo, lo que tendréis que hacer es recortar este vídeo. Esto se puede hacer en cualquier Android y también en iPhone. Vais a recortarlo para que no aparezca la marca de agua superior ni el nombre, que a veces no queda muy bien y ya estaría. Ya tendríamos ese vídeo, ese Reel directamente en nuestra galería. Sé que perdemos partes del vídeo, pero es una de las cosas que tenemos que hacer para tener ese vídeo. Es una alternativa. Vamos con la segunda, que es utilizando webs, que es de las mejores porque aquí ya tendremos el vídeo completo. Lo único que tenemos que hacer de nuevo es irnos aquí al Reel o al vídeo, copiar el enlace pulsando de la misma manera sobre estos tres puntitos. Copiamos el enlace de ese Reel y nos vamos a ir a una de las dos webs que os he dicho antes a la parte de Reels. En Save Insta simplemente tenemos que pegar ahí, le damos a descargar y luego le volvemos a dar a descargar. Nos saltará un pop-up en las dos ocasiones y ya tendremos que descargar el vídeo. ¿Dónde se nos descargará? Pues si tenemos un iPhone en la aplicación de archivos y si tenemos un Android en la aplicación donde tengamos las descargas. Simplemente ahora nos vamos a esta aplicación de archivos, le damos a compartir en el propio vídeo y lo guardamos en la galería. Ya lo tendríamos ahí en la galería y como veis en ambas webs funcionan de manera muy similar. Copiamos el enlace, lo pegamos, le damos a descargar. Si hay alguna publicidad pues la quitamos y directamente en el pop-up descargamos y ya en archivos lo guardamos. Y una vez hemos conocido estos formatos, lógicamente hay aplicaciones tanto para Android como para iOS que podremos utilizar. Os dejaré las de Android en la descripción pero tienen el mismo formato y es que lo único que tenemos que hacer es descargarlas. Y aquí tengo dos aplicaciones que son las que yo utilizo. Una se llama InstantSafe y la otra InstaSafe. A mí me gusta InstantSafe, ambas son gratuitas. La manera de hacerlo es diferente porque simplemente si queremos guardar un Reels o una foto tendremos que copiar el enlace y vamos a ir aquí a esta aplicación y ya nos va a saltar el pop-up de si queremos pegar ese enlace. Le damos a que sí y ya directamente se descargará ese vídeo o esa foto. Luego le damos otra vez a descargar para tenerlo ya finalmente en nuestra galería. En InstaSafe sí que tiene un poquito más de publicidad. En ambos vamos a tener que comernos, por decirnos así, 20 segundos de publicidad aproximadamente antes de que nos ofrezca la descarga. Pero finalmente esto va a ser así. Son aplicaciones automáticas que puede que dentro de un tiempo ya no estén en las tiendas. Por eso las webs nunca fallan y si además queréis descargar vídeos o fotos directamente en vuestro ordenador, en vuestro PC o en vuestro Mac, es un proceso similar con las webs que os he dicho, ¿vale? No tiene mucho misterio, por eso ni siquiera voy a ahondar mucho en este tema. Os dejaré todos los enlaces necesarios en la descripción. Y ahora sí, por supuesto, si os ha funcionado, puntuad el vídeo que es muy importante como siempre. Te voy a dejar por aquí también algún vídeo que creo que te va a gustar relacionado con esto. Y nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!